Hola amigos, en Closer Lab se nos ha roto el ventilador y claro, estamos buscando uno nuevo antes de que llegue todo el calorazo y claro, no nos vale con un ventilador normal necesitamos uno que sea tecnológico, divertido, vamos, como nosotros así que nos hemos puesto a investigar y hemos encontrado uno sorprendente es una nueva generación de ventiladores más elegantes, más silenciosos, más seguros y... sin aspas es el Dyson Air Multiplayer y vosotros estaréis pensando, ¿pero estos Dyson no hacían aspiradores? pues sí, también, pero se ve que son unos maestros en esto de mover el aire el Dyson Air Multiplayer se enciende aquí aquí tiene un dial para controlar la velocidad del aire lo veis, ¿no? aquí tiene otro botoncito que sirve para hacer que se mueva y también tiene posiciones para poder estar inclinado basta con mover la base yo lo único que le he hecho en falta personalmente es un temporizador pero seguro que ahora mismo os estéis preguntando todos vamos a ver cómo funciona esto pues bien, el aparato consta de dos partes una turbina y un difusor la turbina es donde se genera el flujo de aire gracias a un motor que toma el aire por aquí y que lo expulsa a toda velocidad por aquí arriba y por otro lado tenemos el difusor que es donde reside la genialidad de Dyson a lo largo de su interior nos encontramos con un perfil muy parecido a las alas de un avión y ese perfil está alrededor de toda la circunferencia este diseño tiene como misión acelerar el flujo de aire que sale al exterior gracias a esta pequeña ranura de 1,3 milímetros así el aire sale con mucha velocidad y de forma continua es decir, aire continuo y fresquito además el aire que sale por esta pequeña ranura es capaz de arrastrar el aire circundante generando una potencia de aire 15 veces superior a lo largo de sus 30 centímetros al no tener espas es más silencioso más seguro pero eso sí, más extraño porque puedes meter la mano y hasta meter la cabeza y para demostrar su seguridad nuestra mascota de Clipset Carla va a pasar por en medio para demostrarlo así que no os preocupéis por los niños, por los perros porque además parece que no le gusta mucho pasar por aquí además de este modelo que es el de sobremesa Dyson tiene otro modelo que es alargado que es el modelo torre que cuesta 399 euros este de aquí cuesta 299 vale, sí, baratos no son pero eso sí, tienen un diseño chulísimo y mira, si quieres vacilar pues tendrás que pagarlo así que por su tecnología y por ser una auténtica joya del diseño se ha ganado nuestro sello Clipete y ya sabéis que si queréis saber más sobre cualquier tipo de gadget tenéis que visitarnos en Clipset.net la tecnología fácil y divertida hasta el siguiente videorama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!